Por favor, si está por aquí, al sentarnos a su Primano, pues... Pues ahí están. Este pueblo de la verdad, los habéis recibido genial y los tiene mecanismos. ¡Tenemos 7 gracias hoy! y que no me llaman y el río en el momento pues yo te llegaba a tu casa cuando tú me llaman no llaman, no me llaman y yo te llaman que no me vuelves a alejar y tan calor yo, si tú lo píceps Yo voy a curar el viento, voy a sacarlo en el momento Y duro que te Voy a curar el viento, voy a sacarlo en el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!